¿Cómo está bien el partido ahí en...? Él no está alcahuete niña, señora. O sea, ¿cómo? Esto vale más que yo. ¿Cómo dice señor? ¿Quién es alcahuete? Vale, Perú. ¿Ha ganado Chile o Perú? Le estoy preguntando, ¿quién es alcahuete? Tranquilice, señor. Tranquilícese, sí. No, sino que... Hemos estado ya, cuando había terminado todo, habíamos estado limpiando con... Fui y hija en el palindio en su casa y todo. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Usted te gusta un fumón? ¿Usted te gusta un fumón? ¿Usted te gusta un fumón de la calle? ¿Él participa en la banda de los Chaco Marcos? ¿Esto es delincuente? Ya, amigo, siga contando. Entró el señor y... Se puso... Se exaltó, empezó a insultar a todos. Le tiró la mano a su hijo. ¿Está bien de droga? Y... ¿A mí te lo voy a mostrar? Le empezó a tirar la mano y luego que eso... ¿Te agredió? Sí, defenderme y defender a sus hijos y a su hija que estaba ahí. Te voy a matar con un Chaco Marcos. No hay, vas a morir. Te voy a matar con un Chaco Marcos. No hay, vas a morir. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo dice el señor? ¿Cómo se expresa? Estamos en cita patria, estamos en cita patria, gente. Muy bien. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? David Cruz. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿El señor Ángel Durán es su conviviente, su esposo, su ex conviviente? No, mi ex conviviente. ¿Qué es lo que ha pasado? Hace unos meses se ha retirado de la casa. ¿Ya? Se ha venido en esta del Tinecor y se ha metido en la casa, ¿no? Y ha empezado a agredir a todos. Cuatro, cuatro. Ya. Y al ver eso yo he salido y he venido acá a Taquian a buscar apoyo. Mientras eso es lo que ha pasado en la casa. ¿Quién me va a agudar? Señor. Señor. ¿Tengo derecho a agudar o no? Cálmese, señor, ¿ya? Yo, yo, mis derechos. ¿Ya? ¿Más mal? ¿Qué más? Señor. ¿Qué más? Siéntese, señor. Señor. Tengo derecho. Siéntese, señor. Siéntese. No quiero sentarme. ¿Por qué me voy a sentarme? Tengo morrides. ¿Correcto? Quedese parado, pero más allá. Está intervenido. No me olviden. Está intervenido. Está bien. No me olviden. Está intervenido. No me olviden, señor. Está intervenido. No me olviden. Está intervenido. No me olviden. Yo sé. Está intervenido. No me olviden. Abusivo. Mañana me vas a demostrar. No sabes con quién estás metido. Díganme la presa. Yo no te amenazo. Si no. Están siendo ustedes un niño. Así como abusivo. Así como que la viste en su chérez se fuera al diablo. Igual te lo haces tú. Punto. ¿Correcto? Abusivo.